¡Ajá! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno mis más de más, venimos del otro videíto, Isla Cueva de la Comunidad, así ganaremos todos los dragones de esta hermosa y chula isla. La última isla, por cierto amigos, del evento festival de la comunidad. Si todavía no has visto ese videíto, pues te invito a que vayas a verlo porque venimos de ahí y ahora vamos a hacer la simulación. Vamos a seguir toda la ruta, todos los consejos que te he brindado en ese videíto, pues lo vamos a aplicar ahora. Sí, ahí está el lado teórico y ahora sí toca la práctica. Muy bien mis más de más, bueno pues entonces vamos a entrar por acá, ya saben si tú quieres puedes hacer el tutorial, si no quieres no hay problema para esta isla, ¿sí? Para esta isla, porque la ruta pues sí incluye lo que sería el tutorial, pero para otras islas puedes omitirla. Pero ya saben que vídeo tras vídeo pues yo te voy diciendo, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos a movernos chicos, así es, ya saben que sí vamos a obtener pues los tres dragones, sacamos cuentas y verificamos que el costo pues es de 7.825 fichas, ¿sí? Muy bien y de aquí regresamos y avanzamos dos pasitos a la parte superior. Obviamente mientras avanzo todo esto chicos, pues así es, voy a mandarlos sus saluditos, sus comentarios, voy leyendo y todo eso, ¿sí? Voy leyendo del último videíto que les decía. Muy bien, ven, una gemita, perfecto, una gemita, muy bien. A ver, ojalá pues me salga las 300 gemas o inclusive un poquito más puede ser, ¿no? Quizás otro paquetito, ya sabes, en los cofres raros, cofres muy raros o cofres súper raros actualmente del evento, pues puede ser que sí toque, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué hice acá? ¿qué hice acá? A ver, 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 a ver. Ah, ya, ok, perfecto, ¿no? Ya estamos, estamos, ya me ubiqué bien, pensé que me había perdido. Uy, dije, no, ya cometí un error otra vez a grabar, porque hay ocasiones que sí pasa chicos, créanme que sí. A veces hago una simulación, no sale bien, luego tengo que volver a hacerla y así pues, uff. Bueno, pues ya, listo, perfecto, la primera pieza chicos. Y ahora aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces nos dirigimos hacia la parte derecha, ¿sí? Muy bien, todo hacia la derecha, hacia la otra pieza del dragoncito maternal. Y ya, bueno, a ver, saluditos para Dominio G4. Uy, además también un saludito muy especial para Juan Carlos Araujo, que forma parte de los miembros heroicos, así es. Y el día de hoy, así es, ha cambiado, bueno, es el primero que ha cambiado su insignia. Ya no tiene la T, sino tiene ahora pues, el símbolo del heroico, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarme un mes acá pues, suscrito a mi canal, ¿no? Ese es un gran apoyo. Y ya saben, aquellos pues que quieran unirse también, pueden coger pues el paquete mínimo de lo que serían pues los miembros heroicos. Y tendrán pues, acceso a ventajas exclusivas, ¿sí chicos? Muy bien, listo, a ver, vamos a ver, vamos a seguir avanzando por acá. A ver, vamos a tener, ok, una gemita, perfecto, ¿no? Ya saben, van a poder conversar, les hago publicaciones también solamente pues exclusivas para ustedes. También pues, les hago publicaciones de lo que serían pues estos eventos, aparte, para que pues lo tengan ahí directo, para que puedan descargar las imágenes y todo. Y en HD, las cuales las he usado en el video tal cual está, ¿no? Listo, y bueno, y así, pues no, algunas ventajas extras más. También les hago algunas publicaciones por si tienen alguna duda, alguna consulta, algo extra. O sea, sí, me gusta eso porque, o sea, ser parte, ser miembro acá de mi comunidad, pues es eso, ¿no? Quizás estar un poquito más cerca mío y también pues apoyarme con algo extra mensualmente. Bueno, listo, ya está, ¿no? Y ahora sí, ya está, llegamos. Creo que el mínimo es de un dólar, ¿sí? Así es. Para pues los que gusten y desean, ¿sí? Muy bien, a ver, también saluditos para Lenar Morales que le ha respondido por ahí al comentario del buen amigo pues Dominion G4. A ver, ¿qué tengo por acá? Ok, ven, tres gemitas, no está nada mal. Y ahora sí, sigamos rumbo hasta la piecita del dragoncito maternal. Ya está, sombra lunar. Y ahora sí, pues, ahí está, muy bien. Y ahora de acá nos dirigimos hacia el punto de inicio, ¿sí? Hasta aquí. Y ya está, muy bien, perfecto. Muy bien, entonces aquí vamos a bajar uno, dos, tres pasitos. Sí, tres pasitos. Bueno, en este cofre de bronce no hay mucho que esperar, ya saben. Pero acá sí, a ver, vamos a ver. Gemas, gemas, gemas. Ok, dos gemitas nomás. Bueno, de todas maneras no está nada mal. Nada despreciable esas gemitas. Bueno, un cofre raro. A ver, vamos a ver. Ok, ven, ahí está, dos gemitas. Y además también pues orbes que nos caen, pues, muy bien. Listo, ahí está, sombra lunar. Y acá nuevamente, ¿no? Y aquí, ¿qué hacíamos? Y vamos a la parte superior, ¿sí, chicos? Muy bien, a ver, vamos a ver qué es lo que troca. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, muy bien. Y ahora sí, a ver, vamos a ver. Recuerden que esos cofres, chicos, los cofrecitos raros, muy raros y súper raros son exclusivos de este evento. No lo van a aparecer en otro lado. No tiene nada que ver con las rarezas ni nada de eso, ¿sí? No se vayan a estar confundiendo. Bueno, acá avanzamos dos pasitos hacia la parte superior, así es. A ver, también saluditos para Josu. También saluditos para Josué Averino Quintana también. Y ahora sí, tenemos otra de las piezas del dragoncito Céfiro, ¿sí? Listo, lo reclamamos y ya está. Bajamos aquí. Y ahora sí, nos dirigimos hacia la parte derecha nuevamente. A ver, también saluditos para Javier. Dice, gracias, Emanuel me dice. Ok, muchas. De nada, pues, mis más de más es. Dices, gracias por toda la información. Y que gracias a mí ya va en la vuelta número 17. ¡Wow! Ya está avanzando tremendamente. Yo recién creo que estoy por pasar a la vuelta número 12. Estoy a punto de enfrentarme a los 12 cruces. Así es. 12 cruces. No sé si lo grabo por ahí, pues. Si tú estás llegando acá, a ver, coméntame si quieres que lo grabe. O lo grabaría después todavía. Quizás porque luego creo que voy a estar algo ocupado y ya no voy a poder grabar. O sea, no va a salir quizás otro videíto del día de hoy. Sí, este sería pues el último videíto ya con la simulación y todo eso, chicos. Bueno, también saluditos para Anaís Arriagada. A ver, ¿qué me dices por acá? Creo que es una chica, ¿no? Bueno, saluditos chicas. Espero que te vaya pues muy bien en este evento, ¿sí? Bueno, a ver, y acá vamos a ir hacia la parte derecha, ¿sí? A ver, me dice. Yo ya tengo este dragón. Dice, lo bueno que lo estoy invocando. Lo conseguí en el cofre de la comunidad. ¡Wow! ¡Qué suerte! Anaís, qué suerte, qué suerte. Mis felicidades. Bueno, ya saben, chicos. En el otro videíto también les mostré, bueno, les hice también una sugerencia, ¿no? Que aquellos que tienen alguno de estos dragoncitos, pues simplemente lo evitan y vayan pues por el que no tienen, ¿no? Claro que si quieren seguir la ruta por completo porque les falta algún dragoncito o les faltan los tres dragones, pues ya estás. Bienvenidos, o sea, se van a poder obtener los tres dragones, ¿sí? Muy bien, y ahora sí. Nos dirigimos por este ladito y ahora pues avanzamos por aquí, ¿sí? Muy bien, listo. Ahí está. Perfecto. Vamos a seguir avanzando ya rumbo al cofre. Súper raro. Recuerden, un cofre exclusivo de este evento, chicos. Ven, ahí está. A ver, vamos a ver. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ok, 120 orbes del dragocito tierno acojonado. No está nada mal. Espero que así te vaya mucho mejor, ¿sí? Muy bien, listo. Y ahora sí, ya está. Solamente nos falta, fíjense bien, una piecita. Uy, ok. Una piecita del maternal, una piecita del céfiro, pero del astronómico nos faltan dos todavía. Bueno, regresamos a este mismo punto, ¿sí? Y damos un pasito a la izquierda y luego vamos a ir hacia la parte superior, ¿sí? Muy bien. Y ahora pues a la parte superior. Y ahora tengo por acá, ahí está. Ven, tres gemotas. ¡Wow! ¿Cuántas gemas ya nos estamos llevando? De veras que está genial todas estas recompensas. Bueno, también saluditos para el libertador. Bueno, acá elegimos, chicos, un... Así es, un ladito acá a la izquierda. Y ya está. Perfecto. Muy bien. El libertador, me dice, está esperando este video. La mejor ruta en este... Bueno, la mejor ruta en este video, me dice, ¿no? Saludos desde Perú. ¡Wow! Es de acá de Perú. Yo también soy de Perú, el libertador. Ahí está, ¿ven? Muy bien. Espero que te vaya muy bien en este evento. Listo, chicos. Los 15 horrores del dragoncito astronómico. Perfecto. Y son bastantes gemitas también que ya estamos ganando. Muy bien. A ver, acá tengo que pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? A ver... Ah, ok. Tengo que dar un pasito más hacia la parte superior, ¿verdad? Sí, un pasito más hacia la parte superior. Y de ahí ya hacia la parte derecha, ¿sí? Ahí está. Casi me confundo ahí por estar leyendo los... Bueno, leyendo los comentarios y también, pues, ahí atendiendo la ruta. Como que sí. ¡Listo! Y ya está, mis más de más. Entonces, el primer dragoncito ya está en el bolso. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hemos obtenido este hermoso y chulo dragoncita. Muy bien. Y así se va a poder obtener. Bueno, y después de acá, pues, nos dirigimos hacia aquí. Así. Regresamos y obtenemos, pues, ese cofrecito. Así es. A ver, vamos a ver ese cofrecito como... Listo, ¿no? Ya está. Regresamos un pasito y ahora nos dirigimos hacia la parte superior. Hacia, pues, la última pieza del dragoncito astrófilo o astronómico. Y ahí está, mis más de más. Es por 250, pues, ahí está. ¿Ven qué tal? Se ha obtenido a este hermoso y chulo dragoncito. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Cerremos esto por acá. Y ahora sí. A ver, damos otros pasitos. Creo que sí, ¿no? A ver. Ya está. Bueno, pues, hasta aquí. A ver, vamos a ver por acá. Listo. Ahí está comidita y oro. Y ahora sí, un pasito más por aquí. A ver, vamos, 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 vamos. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, pues, mis más de más. Ahí está. ¿Ven? Ya casi has llegado, me dice. Por 150 fichas, el último dragoncito vamos a estar pudiendo obtenerlo. Y ahí está, mis más de más. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Ahí están los tres dragones. Ahora vayamos a sacar las cuentas por diferencia. Por si, pues, cometí, digamos, algún error o algo al momento de que hice la rutita, ¿sí? Recuerden que tenemos ahí 32.135. Empecemos con 40.000, ¿no? ¿Por qué me puse tantas fichas? ¿O por qué me puse más de lo normal? Porque vamos a avanzar algo extra también, ¿sí? 135. Si ustedes restan 40.000 menos 32.135, nos va a dar, pues, 7.865. Ah, ok. Parece que me comí 40, ¿sí? Parece que me comí 40 fichitas, chicos. Eso a tenerlo en cuenta. El costo de ruta a mí me salió 7.825. Pero acá en la diferencia me sale 7.865. Quiere decir que me comí, nada, 40, 40, este, fichitas nomás, ¿no? ¿Sí? A ver. Ven, 40 fichitas nomás. Nada más, pues, casi nada, obviamente, pues. Si pueden juntar hasta 8.600, les va a sobrar todavía. De todas maneras, es un excelente costo para obtener los tres dragones. Bueno, y además también, chicos, a ver, ¿qué vamos a hacer esto a partir, no? Si tú juntas más fichitas, porque ya saben que esta ruta, pues, es bastante cómoda. Y nos puede sobrar algunas fichitas, pues, puedes seguir obteniendo más cofres. Por ejemplo, como te dije en el otro video, puedes regresar acá. Y, obviamente, pues, puedes estar abriendo, pues, este cofrecito. Mira, ahí está, ¿ven? Cinco gemotas y todo eso. Y luego de aquí, pues, obvio que puedes seguir avanzando. Por ejemplo, podemos ir hacia la parte de abajo, ¿sí? Ahí está. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué recompensas más vamos a encontrar? A ver, en este cofre de plata. A ver, ¿qué es lo que va a haber? Uy, ahí está, ¿ven? Bueno, acá a la derecha va a ser en vano. Porque ya saben que en ese cofre, pues, no hay muchas probabilidades de que te toque algo bueno, ¿sí? Pero este cofre de plata, sí. Ok, ya está muy bien, dragomaternal. A ver, este cofrecito también. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Será que me sale a mí, pues, en qué número de cofre? Obvio que tiene que influir bastante el número de cofres, chicos, ¿sí? Ya saben, no es el cofre, sino es el número de cofres. No sé, a ver, ¿dónde me habrán programado a mí? Pues, ahí, esa cuantiosa cantidad de gemas. A ver, ok, tres nomás. Bueno, pues, ya, a ver, por acá, a ver. De todas maneras, así no me encuentre, pues, con las 300 gemas, chicos. Al abrir, pues, bastantes cofres, también, pues, ¿no? Y nos están dando de uno en uno, tres, cinco, siete. O sea, que también se están recibiendo, pues, bastantes recompensas, bastantes gemitas extras. Bueno, a ver, acá, vamos a ver. Ok, ya está, del cacique. Muy bien, y ahora, a ver, vamos a ver por aquí. Y de ahí nos vamos hacia el lado izquierdo, ¿sí? Muy bien, a ver, en este cofre hay plata. Vamos a ver, plata, plata, plata. Ok, uno nomás, ¿no? Uno, a ver, vamos a ver en este cofre común. Vamos a ver por acá. Y, ok, del dragón étero. ¿No? Ya saben que en esos cofres, chicos, el cofre es raro. Bueno, cofre común, que diga. Por lo diciendo cofres es raro. El cofre común, el cofre muy raro y el cofre súper raro, pues, dan orbes, así, de los dragones que han sido diseñados por los jugadores de Dragon City, ¿sí? El étero, el cacique. Bueno, el noble dragón étero. Ah, me degradas, ¿no? No, 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 no. Capaz así dice, pues, el dragón. El noble dragón étero. El noble dragón étero también te puede tocar orbes del noble dragón. Cacique también te puede tocar, pues, orbes del... Actualmente, pues, ¿no? El noble dragón... El noble dragón... ¿Cómo estamos ahora? Ah, ya, el noble dragón de barro, pues, ¿no? No, noble dragón de tierra, ahí está. Ya está, me estoy confundiendo. Listo, y ahora sí, pues, seguimos abriendo a ver más de estos cofres. Ya simplemente, pues, para ver qué recompensas más podemos estar encontrando. Ya saben, obvio que estas recompensas puede ser que había, ¿ven? O sea, se ve que me mandan a buscar bastante todavía para que quizás, pues, me toque esas gemotas, chicos. A ver, nuevamente por acá. Vamos a ver, justamente por eso me puse bastantes gemitas, así que vamos a hacer, creo, el videíto hasta poder abrir todo, ¿sí? Ya están, dos gemas. Muy bien, obviamente, pues, esto ya está meramente cash. Pero para que vean más o menos las probabilidades o de qué recompensas son, ¿sí? Hay tiempo todavía, ya está. Porque hicimos toda la simulación, pues, en muy corto tiempo. De eso trataba para hacerlo bastante corto para poder, pues, hacer la simulación y puedan ver todas las recompensas, más o menos, que se encuentran por acá disponibles, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver este cofre. Ok, dos también. A ver, vamos a ver, pues, en este cofre raro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, quince orbes del trabocito tierno con mount y también siete, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a seguir abriendo. A ver, por acá creo, por acá creo que tengo, ven, ahí tengo una muy buena tanda de lo que serían, pues, este tipo de cofres, ya saben, exceptuando al cofre de bronce, ¿sí? Ahora vamos a abrirlos todos ellos también. A ver, ah, cierto, los saluditos. A ver, saluditos para, a ver, que tengo por aquí. Saluditos para Giovanni Elías también dice. Gracias, Manuel, qué chévere por conseguir los tres. Claro que sí, ven, o sea, justamente por eso hice la rotita. Porque no todos tienen a los dragoncitos, por ejemplo, el maternal y al céfiro, ¿no? Entonces, sí, es una bonita recompensa el poder llevarnos a los tres dragones de esta isla. Obvio que, como les decía en el otro video, si no quieres ni el maternal ni el céfiro, pues lo evitas y solamente sigues la rutita directo, pues, a las piezas o las piezas de ropecabezas del dragoncito astronómico, ¿sí? Y nada más, y así, pues, vas a poder obtenerlo de una manera sencilla. Creo que su ruta, más o menos, me costaba unos cuatro mil, cuatro mil fichas, cuatro mil trescientos, creo. O sea, bastante, pues, asequible el dragoncito astronómico con solamente las recolectas. Y bueno, pues, ya. Y además, también, a ver, ¿qué otra cosita? Pues, por ahí, a ver, me han dejado ver saluditos para BruceRB, ¿no? A ver, ¿qué dice? Ah, dice, gracias por los datos, Manuel, si te agradece, sigue adelante. Claro, claro que sí, bueno, amigo, ahí está. Gracias por esas palabras de aliento, ¿no? De apoyo. Bueno, pero más apoyo es cuando ustedes, obviamente, pues, le dejan like al video y lo comparten, chicos. Para que mi comunidad, pues, siga creciendo. Ahí se agradece un montón. Y obviamente, también con sus likes, con sus comentarios que dejan, pues, ¿no? YouTube recomienda el video y todo eso. Por eso es que es bastante importante, pues, los comentarios y también los likes, ¿sí? Bueno, y ahí se agradece un montón, pues, a todos aquellos que, de veras, apoyan de corazón, pues, aquí a la comunidad. Bueno, a ver, listo, vamos a abrir acá un cofre. Ya está, ¿ven? O sea, usted ve que está un poquito difícil porque no me aparece, no me aparece, no me aparece, no me aparece. A ver, vamos a ver. No sé si alcance para abrir todos los cofres, chicos. Capaz, como les decía, tampoco se decepcionen si es que no les sale, chicos. ¿Por qué? Porque ya saben que Dragon City, pues, es así. Hay veces, puede ser que a uno le haya tocado, pues, las 300 gemas, no sé, en el primer cofre. ¡Wow! ¡Qué tremenda suerte! Y a otros puede ser, pues, que quizás le han programado en el cofre número 20, o en el cofre número 30, o en el cofre número 40. ¡Uf! Y ya, pues, en total, ¿cuántos cofres hay? A ver, un aproximado, ¿sí? A ver, bueno, quitando, sería quitándolos de bronce. Pero un aproximado, a ver, son 3, 6, 9, 12, son 15. 3, 6, 9, ah, 15 por 15, pues, 225. Si a esos 225 le restamos, a ver, son 7 piezas por 2, 14, serían 19. Si le restamos, serían 206 cofres, ¿no? Y luego también tenemos que restarle, obviamente, los cofres de bronce. A ver, vamos a ver por acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, no me da tampoco, chicos, ahí está, ¿ven? Ahora vamos a ver en este cofre de plata. Y aquí, ok, tampoco, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por aquí, 200, 206 cofres, ¿no? Listo, bueno, pues, por aquí abrimos todo, chicos. Ah, no, todavía falta por acá. A ver, vamos a ir por acá, ¿sí? Y ahora nos vamos por la parte inferior y rumbo hacia la parte derecha. A ver, hasta donde dejan las gemitas. Bueno, gemas no, hasta donde dejan, pues, las bichitas extras ahí que he abierto, ¿no? Bueno, que me he puesto para la simulación. Listo, a ver, vamos a ver en este cofre. Ok, nada todavía. A ver, vamos a ver aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que me das? No, tampoco, no hay nada. A ver aquí, vamos a ver, ¿qué será, qué será? Ok, dos gemotas. No, no sale, no sale. A ver, vamos a ver acá nuevamente. Ok, dos gemotas también, muy bien. A ver, vamos aquí y... Ok, no salió gemotas, no salió. A ver aquí en este cofre de oro. Ok, dos, 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 así está muy bien. Y ya está. Será que podamos abrir, pues, los 206 cofres aproximadamente, claro. Ya saben por qué hay que descontar los cofres de bronce, ¿sí? Muy bien, dos también. Oh, oh. Algo me dice que está salado. Está salado esta cuenta. Parece que capaz no me lo han programado a mí. Y pues fue, pues, que se va a hacer. Ya está. Pal otro año será. Así como dice el gran Pompichu. Intentas, abres todos los cofres posibles. Claro, con Wifi off, chicos, inténtelo. Pero ya saben, si obtienen la recompensa, no vayan a activar su internet. Porque no va a ser que les baneen y toda esta cosa. Porque ya saben que Dragon City, pues, ahorita está un poquito exquisito con sus funciones anti-hack. ¿Sí, chicos? Así que ya saben, si lo obtienen, pues, bueno, ya salen del juego sin prender su internet. Luego regresan y ya con su internet prendido, pues, avanzan tranquilamente. Hacen todo lo que hicieron en el pasado. Ir y ya, pues, obtienen su recompensa, ¿sí? Nada más. A ver, vamos a ver aquí. Ok, no sale, no sale. A ver, vamos a ver aquí, 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 aquí. Ok, tampoco. Vamos a ver en este cofre y... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está una gemota, muy bien. Vamos a ver por acá en este cofre de oro. Ok, también una gemota. A ver, vamos a ver en este cofre plata. A ver, vamos a ver. Ok, otra gemota también. Bueno, ok, acá no puede salir nada. Así que ya saben que vamos a excluirlo, ¿no? Ya está. A ver, y ahora aquí. Ok, una gemota también. Ya está. Y ahora abrimos por acá. A ver, vamos a ver qué es lo que sale por aquí. Ok, una gemota también, ¿ven? Se dan cuenta. Muy bien, chicos. A ver, ahora nos posicionamos acá, ¿sí? Y ahora vamos abriendo, pues vamos subiendo. Y mientras vamos abriendo todo lo que encontremos por aquí. A ver, un cofre raro que hay por acá. Ok, 15 orbes del noble dragón cacique. Y también 10 gemotas. Wow. Ok, sombra lunar. Y ahí por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, qué colera. Por cierto, me estoy acordando, chicos. Ahí está me está molestando un poco. Que al principio del video no vi cuántas gemas tenía. Para más o menos saber la diferencia, ¿no? Pero ya ustedes por ahí pues lo verán, ¿no? Si adelantan el video y ven con cuántas gemitas tenía al inicio. Y luego calculan, a ver, pues. Luego de haber abierto absolutamente todo esto. A ver cuánto es el máximo de gemas que estarían entregando. Listo. Ahí está. Muy bien. Y a ver, vamos a ver por acá. A ver. Ahí está una gemota más. Y ahora sí nos posicionamos aquí. Vamos hacia la parte superior. Ok. Ahí está. Muy bien. Comidita. Oro. Bueno, recursos extras. Que pues, en ocasiones falta, ¿no? Así es. Bueno, a ver. Listo. Like. Like y tu corazón para mi buen amigo Juanín Harry. Dice, yo tuve mucha suerte en el evento anterior, ¿no? Conseguí 150 gemas en un cofre y 300 gemas en otro. Pero, wow, qué suerte. Él tuvo bastante suerte acá. Bueno, este cofrecito está de más. Nos dirigimos hacia la parte superior. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Ahí está cuatro orbes del dragoncito astronómico. Vamos a ver en este cofre de oro. Ok. Espero pues que te vaya muy bien y tengas mejor suerte en este evento. A nuestro buen amigo Juanín Harry. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Una gemota. Vale. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Y, ok. Nada. Llaves. 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 A ver aquí. Y, ok. Solamente recursos extras. Nada más. A ver, en este cofre de oro. Ok. Una gemota. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí seguimos abriendo todo esto. Ya está. Sephirot nomás. Ok. A ver. Bueno, ahora sí. Seguimos todavía. Uy, tenemos bastantes cofres todavía para abrir. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Sigamos abriendo. A ver. Ya, la verdad que sí. Ya me dio curiosidad. A ver, de ver todas las recompensas que nos va a salir. A ver acá. Ok. Sephirot y tres gemotas aquí. A ver. Cofre de oro. Oh. Bueno, ya. No salió, pues. A ver aquí. Vamos. Ok. Comidita. Recursos extras. Nada más. Nada más. No hay nada más. No nos dan nada. A ver aquí en este cofre de plata. Ok. Recursos extras también. A ver en este cofre de oro. Vamos a ver. Y ok. Sombra lunar, ¿no? Se ve que nos están regalando bastantes orbes del dragoncito sombra lunar. Ok. Bueno. Es un dragoncito que ya se pudo obtener. Pero de todas maneras, pues, un poco de orbes nunca está de más. Porque capaz, más adelante, pues, conoces a algún amigo que recién se incorpora a Dragon City. Y, pues, este, para que le puedas hacer el trueque y le entregues esas orbes, ¿no? Que quizás él no tiene. Y si le gusta, el dragoncito sombra lunar. O sea, está muy bien. Listo. Y ya está. A ver, vamos a ver aquí. Vamos, 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 vamos. Ahí están, ¿ven? Todavía falta. A ver, vamos hacia la parte superior nuevamente en este cofre de plata. A ver, vamos, vamos, vamos. Ok. Nada. Nada, nada, nada. Pero ya saben, chicos. No hay que decepcionarse. Solamente, pues, si no sale, para el otro año será. Pues, a ver. Listo. No hay nada. Y aquí. A ver, vamos a ver este cofre de oro. Que le diga de oro, de oro, de oro. A ver, en este cofre. Ah, no. Pues, en el cofre de bronce no hay. Pues, ja. Ya, pero ya lo abrí ya por error. A ver, un lapsus brutus ahí. No sé si también he abierto algún otro cofre por error. Así que si se me pasó, ya, pues, chicos. A ver, vamos a ver aquí. Ok. Tres gemotas. Listo. Y ahora sí nos posicionamos acá. A ver, vamos a ver. Y seguimos abriendo, pues, más cofres. A ver, listo. Listo. Y aquí, a ver. Ok. Ahí está. Tierna con dos gemitas. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Y, ok. Tres gemitas más, ¿no? Muy bien. Llegamos acá. Y, a ver, vamos a ver en este cofre. Ok. Una gemota. Una gemota nomás. A ver, también saluditos. A ver. Ok. Ahí está. A ver, sigamos bajando acá. Ya está. Ahora sí. Saluditos para Jackie Salveredy. A ver, ¿qué dice por acá? Ya estaba esperando ese video. Dice, gracias por la info. No, bueno, pues, muchísimas gracias por comentar por acá, Jackie Salveredy. Hace tiempo que no te saludaba, creo, en uno de los videos. Porque, pues, los chicos llenaban bastantes mensajes. Pero, por suerte, ahora se ve que han comentado muy poco. Y, entonces, por aquí sí veo tu comentario, ¿no? Ahí está. Un saludito muy especial. Y que te vaya, pues, muy bien en esta isla. Listo. Y ahora sí, a ver, vamos a seguir abriendo, pues, estos cofres de plata. A ver, ok. Bueno, pues, listo. Cofre de plata. No, tampoco. Bueno, ya está. Se ve que ya estamos abriendo absolutamente todo. También saluditos para HCGD. A ver, ¿qué me dices? Yo voy por el dragón y el cofre de la comunidad. Ah, vale, vale, ok. Está muy bien, ¿no? Así es. Javigo también va a ir por el dragón y por el cofre de la comunidad. Toma, les voy a dejar su like. También saludito para Elliot Monroy también, ¿sí? Ahí está. Bueno, sigamos abriendo ya los últimos cofres, chicos. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Pero, bueno, ya de todas maneras se acuerdan también, chicos, que en el otro evento, ¿sí? También no me salió, creo que, abrí, no sé, abrí todos los, así, todos los vapas, creo, y no sé, en el cofre número 14, y creo que no me salió una recompensa en una isla tipo cuadrícula. Y bueno, ya ven, o sea, así también puede pasar. Y bueno, a ver, vamos a ver por acá. Así que no se sientan mal, no digo, oh, no, rayos, no me salió. Y bueno, pues, no se ponen tristes. A ver acá en el cofre. Ok, ya está, ¿ven? Y ahora sí, creo que ahí se acaba, ¿eh? Ahí se acaba. ¿Será que sí? A ver, vamos a ver. Y ahí se acabó. Se acabó, creo, ¿no? Se acabó, abrimos todo, 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 excepto los cofres de bronce, porque ya saben, pues, que ahí no hay probabilidades de que toque, pues, ¿no? Las 300 gemotas. Y sí, se abrió todo, chicos. Manuel, ábrelo, pues, ya, ya, vamos a abrirlo. Capaz acá sale, me van a decir, ¿no? Capaz, capaz, ahí, para que no se queden con la duda, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver por acá. Y ahí está, ¿ven? O sea, esos cofres, como les decía, el cofre de bronce, pues, era bastante poco, ¿no? Y aparte que no había buena recompensa ahí. Listo, y ahora nos vamos por aquí, a ver. Pero ya, pues, ya, ya que estamos aquí, vamos a abrirlo, pues, chicos. Ahí está, muy bien, 15.000. Por acá, a ver, y, ok, dos orbes del drago maternal. Y a ver, por aquí, ¿no? Por acá tenemos otro más. Y habremos abierto, creo, absolutamente todo. Reclamamos, reclamamos, reclamamos. Y ahora sí, nuevamente por aquí, a ver. Vamos a ver si es que sale. Ok, ahí está, 10.000. Vamos por aquí nuevamente. A ver, vamos a ver aquí. Y, pues, nada, tampoco. Cinco orbes del drago maternal. Vamos por aquí nuevamente. Vamos a hacer, creo, uh, tremendo, tremendo. El video se ve que va a durar. Yo pensé hacerlo durar nomás. No sé, pues, lo que dure 10, 15 minutos. Pero ya vamos como 24 minutos de grabación. Vaya, vaya, ¿no? Bueno, listo. A ver, vamos a ir por aquí. Ok, ven. Ya está, chicos. Ahora sí, creo que... Ah, no, falta, falta, falta. Todavía, claro que sí. A ver, bueno, pues, entonces completemos. Vamos a completar todo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, cofre de bronce para, pues, que esté, pues, servido por completo. Ya está todas las recompensas y ya lo vieron. A ver, vamos a ir por acá. Y ahí está. Ahora sí, creo que ya está servido todo, chicos. A ver, fíjense. ¿Vieron? O sea, como les digo, bueno, es cuestión de suerte. Meramente suerte el hecho de que te toque o no te toque. Y en este caso, pues, acá no me tocó nada. Pero, si ustedes suman, 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 también, pues, dieron bonitas recompensas, ¿no? Listo, 15.800 sobró de las... de los 40.000. Wow, o sea, más o menos abrir todo esto tomó unos 24.200, ¿sí? 24.200. Eso fue el total para abrir toda la isla, ¿ven? Wow, muy pocas veces creo que hago un video así de una isla tipo niebla, pero, pues, la desesperación, chicos. O sea, nos posicionamos acá y ya está. Listo, cerramos ahora sí el evento, chicos. Y bueno, fíjense, tengo en total 370 gemas. No sé, no me acuerdo con cuánto empecé a hacer, pues, el video. Pero por diferencia podríamos ver cuántas gemas en total hay disponibles en el evento, ¿no? Así no te toque, pues, el paquete de 300 u otro paquetito, pues, de 10 de 10 varias veces. Bueno, mis hijos de más, no te olvides de dejarle tu poroso like al video, compartirlo, suscribirte si es la primera vez que estás viendo mis videos. Y, en fin, todas esas beboteas que siempre... Cuídate, que tengas un muy buen día, buena tarde o una muy buena noche, dependiendo el momento en el que estés viendo este video. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, mis más demases. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.